¡Esto es mi canción! Estoy en mi presión Estoy en mi presión Estoy en mi presión Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Ni nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y brindame tu aroma en la piel Y hazme que me sientas a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre Poco nuestros quedan Y enseguida se van Que te hacemos la luna Que a nosotros nos oran motivos Es por eso que estamos tarditos En esa prisión Conrear solo amor y cariño Regálame tus besos de miel Oh, 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 oh Y hazme que me sientas a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre No como esos quedan No como esos quedan Y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño En esta prisión En esta prisión Donde hay solo amor y cariño Donde hay solo amor y cariño